mitad de semana, 31 de enero, y dirá mucha gente que por fin se acaba el mes de enero, que resultó ser tan largo, bendito sea Dios y a él las gracias, en sus manos estamos puestos hoy, 31 de enero es día de San Juan Bosco, y en honor al padre y maestro de la juventud, en la República Dominicana se celebra el Día Nacional de la Juventud, San Juan Bosco es el fundador de los Salesianos, y su fiesta es el día de hoy, dedicó su vida como sacerdote, entró a los 16 años al seminario, y dedicó su vida de sacerdocio a los jóvenes, a los niños, fundó los oratorios, los centros juveniles, la República Dominicana en el ámbito Salesiano hoy está de fiesta, y qué bueno, yo con mucha alegría me uno a ella, porque durante mis años de juventud tuve la magnífica, la maravillosa oportunidad de pertenecer al Centro Juvenil Don Bosco en Moca, donde tuve una formación extraordinaria, y eso me llena de muchísima alegría, porque Don Bosco así trabajó, lleno de alegría toda su vida, la dio a los jóvenes, les enseñó el amor a la Virgen, y eso lo siguen haciendo los sacerdotes Salesianos alrededor del mundo, que vivan los Salesianos.